¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Porque estas manualidades yo pienso que me las va a inspirar y lo mejor del mundo es que es cositas que ya tenemos en nuestros hogares. Casi la mayoría de cosas son de la tienda de un dólar y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es reciclando. Obviamente también vamos a transformar todas estas ideitas en decoraciones súper, súper inspiradoras. Así es que espero disfruten el video. La primera manualidad es súper fácil. Todas estas cositas que ven ahí reciclando y la canasta de la tienda de un dólar que la han visto por ahí. La bolsita de popurí es de la tienda de un dólar. Los colores son preciosos. Ese verde lo adoro. Lo adoro porque compré todos los accesorios de mi baño. Las toallas. Todo, todo en color verde. Solamente voy a dejar la cortina de baño blanca porque en realidad no me gusta así como con colores. Pero los accesorios son verdes y no solamente en la sala. Muchas áreas que quiero darle mucho verde. Pero aquí quiero que vean que todas estas cosas son reciclando. Y creo que estas que están aquí, las botellas, todos estos que estamos reciclando allí van a ser usados en el baño. Pero además de que van a haber, obvio, muchas más decoraciones y todas estas decoraciones no solamente las tienen que poner en el baño. Pueden ponerla en el sitio donde ustedes deseen. Yo adoro estas plantitas. Miren, o sea, perdón, no plantitas, popurí. Y saben en realidad que tienen un olor súper rico. Y esto es súper fácil. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner todas las decoraciones y ya al final, entonces ustedes van y se me relajan. Y van a ir a ver todas las decoraciones. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer todas las decoraciones primero y después al final ya ustedes van y vienen conmigo y vamos a ver todas las decoraciones que hicimos. Así es que así es simplemente lo que vamos a hacer con este envasecito de la tienda de un dólar. Solamente le puse el popurí adentro y ya pues no se me va a quedar con las ganas porque más lo veo al final. Van a ver dónde lo puse y qué hermoso quedó. Ok, esta segunda manualidad nosotros vamos, no podemos desperdiciar esta botella. Esta botella fue que mi esposo la compró en Costco donde tenía salsita, una salsita súper rica para ponerle a las ensaladas y todo eso. Entonces yo dije, no, yo voy a reciclar esta botella, ¿por qué no? Bueno, entonces aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a usar este hilo. Este hilo lo estamos comprando en Michaels, lo pueden conseguir hasta en Walmart. Vamos a usar silicón como siempre y vamos a usar color verde. Yo les voy a dejar por aquí debajo los colores que yo usé, pero son colores súper, bueno, ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran, como siempre les he dicho. Yo aquí lo único que voy a hacer es que como vieron ahí yo le puse tape en el medio porque lo que estaba blanco, desde donde yo quiero ponerle el cordón. Entonces la parte de arriba que se ve transparente es la parte que yo le quiero dar el verde. Entonces esas cositas, las que les gusta hacer muchas manualidades, vayan a la tienda de un dólar y consigan esos platitos porque esos platitos, además de que son ricos para organizar pantallas, soltijas, creo que les hice un hack una vez de qué usar con estos platitos, también son riquísimos para nosotros también poner nuestras pinturas. Entonces así es simplemente lo que vamos a hacer. Esta pintura me encanta porque es bien espesita y este es exactamente el verde que quiero porque las toallas que compré, los accesorios del baño, son un más o menos exactamente ese verdecito. Ya después que nosotros lo pintamos, no tienen que ustedes hacerlo. Yo sí en este caso quise que se viera bien maltratada la pintura, entonces como vieron ahí yo cogí una lijita así suavecita y le empecé así a darle lijita para que como que se viera la parte de, bueno, así maltratada. La pintura maltratada porque pues obviamente de eso se trata las decoraciones así estilo campo. Entonces ustedes saben que yo siempre les he hecho video, hay muchos videos donde yo les he pintado cosas para que se vean como que el metal está un poquito dañado y es con este brown que le di en la parte de arriba, solamente en la parte de arriba, no sé si también en la parte de abajo le di unas nalgaditas ahí para que el color se viera así como más bien. Entonces ahora en esta parte, ya que se secó la pintura de pizarra, lo bueno es que se seca rápido, pero es mejor ponerlo en un abanico mejor, pero se seca rápido. Entonces aquí estaba yo porque no encontraba ni dónde fue que puse el tape como pueden ver, estaba yo ya estresada porque yo de donde yo de todo pasa, ustedes saben. Entonces ahora en esta parte que pues no le tuve que quitar eso, no lo tuve que limpiar como les dije antes la parte blanca porque pues ahí lo que voy a hacer es que le voy a poner el cordoncito. Aquí con el cordoncito no le voy a ir detalle por detalle, paso a paso porque ustedes saben que yo creo que ustedes todas me conocen es por el cordoncito de Marisol, además de las canastas que me encantan porque ustedes saben que estos cordones los uso yo para casi todas mis manualidades. Y miren qué chulito, bello y precioso quedó así. Vieron que sí, en la parte de abajo también le traté de dar y dar y dar para que la pintura pues se viera mucho más maltratada. Pero como les dije, no se me queden con las ganas porque al final les voy a mostrar todas las decoraciones. La decoración va a ser súper preciosa también. Aquí lo único que yo hice fue que ustedes saben que yo siempre estoy con estos vasitos, los tengo grandes, los tengo de 6 onzas, los tengo de 4 onzas. Siempre me encantan estos vasitos porque uno puede hacer tantas cosas con ellos, además de tenerlos en la cocina, tomar agua, hacer florero, etc. Entonces yo hice aquí lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es que incluso me quedó virado, pero no importa. Yo sé que a usted no le va a quedar virado porque si su esposo le puede hacer el roto en el mismo medio, no se confundan tampoco. Es mejor, o sea, me refiero a que yo le voy a hacer un boquete, o sea, nosotros en Puerto Rico decimos un boquete. Ay no, qué risa, no puedo. Bueno, voy a seguir porque si no la risa me va a matar. Pero lo que quería decirle es que en realidad como yo fui la que le hice el roto, pues me quedó un poquito virado. Pero si, como vuelvo y le digo, otra persona le puede hacer el rotito en el mismo medio, pues va a quedar mucho mejor. Y esto es súper, súper fácil. Está bastante en tendencia estos vasitos así decorando, poniéndole el jabón adentro. Y todos están en súper en tendencia por todos los lados. Entonces, ya después de la risita, que yo espero ustedes no me lo vayan a coger a mal, de verdad que no, porque yo soy bien seria. Pero no sé por qué fue que dije del rotito para acá o rotito para allá. De todas maneras, aquí como pueden ver, ya lo pintamos, ya le pasamos una lijita al envase como ven allí. Y entonces, cogí el martillo y cogí la tijera y traté de hacer el roto, pues lo más que yo pude. Pero en realidad el roto, pues no me quedó en el mismo medio. Pero si les queda en el mismo medio, esta decoración le va a quedar a ustedes súper preciosa. Y ya ahí ustedes pueden ponerle su crema, ustedes pueden ponerle ahí hasta el shampoo de ustedes, el acondicionador. Yo en este caso decidí poner el jabón para lavarnos las manos. Pero eso sí hace que por favor le pongan un barnil, porque si solo le ponen la pintura y nada, cuando se moja, se le va a salir la pintura. Así que es muy importante que le pongan un barnil, cualquier barnil que ustedes consigan, se lo ponen después de la pintura para protegerlo del agua. Entonces, esta otra manualidad es mucho más fácil todavía. Esta la quiero para el baño. Ya como vieron ahí, también fue reciclándolo de una ensalada. No ensalada. Es que con eso del roto. Ay, Dios mío, señor. Voy a decir el envase de puré de manzana rico. Ya como vieron, estaba bien lavadito. Y me encanta en realidad así transparente, elegante. No le tengo ni que poner cordón ni nada. Ustedes, pues yo como les doy ideas, pueden ponerlo de otro color o lo que sea. Pero yo en este caso lo dejé así, miren qué chulito. Y como estamos en verano y estamos hablando de verde, pues entonces también le puse una plantita en la parte de arriba. Bueno, como siempre, todas me gustan, pero siempre hay una como que es más delicada que la otra. Este platito que ven ahí, ni me acuerdo de dónde lo compré. Tal vez pudo haber sido en una tienda de segunda, pudo haber sido en la tienda de un dólar. En realidad no me acuerdo, pero yo siempre estoy con estos platitos porque ustedes saben que con estos platitos podemos hacer miles de cosas. Entonces yo cogí el cordón que siempre uso letras, que pueden conseguir letras donde ustedes deseen. Si ustedes se acuerdan que yo les había hecho un DIY, una manualidad con este platito también de poner cositas adentro, busquen ese video. Y aquí lo que yo voy a hacer es, ustedes no lo tienen que hacer, no tienen que usar ese color. Pero yo como soy así como todo a mi estilo, entonces yo decidí simplemente reciclar la bolsita de los aguacates. Y ustedes saben, hay bolsitas así como en mallitas, en blancas, en beige, en todos los colores. Pero yo quise usar este color porque creo que le va a ir exactamente... Gracias. 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 Entonces, nada. Ustedes saben que como a mí siempre me gusta buscarle solución a las cosas. Yo dije no, pues espérate, yo voy a usar el verde que sea. Y este fue el que me gustó. La canasta es un color súper, súper, súper natural. Claritísimo. Bien orgánico. Entonces, yo pienso que cualquier color que le pongamos se va a ver como quiera bonito. Yo pienso que una decoración un poquito así media delicada la podemos poner en cualquier espacio de nuestro hogar. Pero como les dije al final, pues yo les voy a mostrar a ustedes donde fue que pusimos cada cosa. Y a lo mejor ustedes dicen, ay, pero ¿y esa loca qué hace? No es lo mismo cuando uno está haciendo las manualidades, pero de la manera que nosotros decoramos, pues pienso que se va a ver una gran diferencia. Espero que les guste. Y me dicen cuál de todas a ustedes les gustó más. Eso, adoro mi canal, porque en realidad todo lo que hago con ustedes, sea limpieza, organización, manualidades, uff, olvídense. De ropa me han pedido, pero lo que pasa es que le negué a la compañía Shine. Me da cosa de que siempre he negado, porque en realidad ellos exigen demasiado y el tiempo mío es muy poco. Y no puedo, no puedo, pero a lo mejor voy a ver si vuelvo otra vez a trabajar con esa compañía, porque yo sé que a ustedes también les gusta la moda. Yo sé que sí. Ok, aquí es bien fácil también. Aquí vamos a usar un envasecito de estos que tengo por toda la casa y ya era reciclado. Yo lo he pintado de rojo, yo lo he pintado de violeta, de todos los colores que pueden imaginarse. Entonces aquí lo que hice fue que traté de darle, como vieron allí, color blanco más el verde, porque no quería que quedara exactamente blanco. Quería como que quedara un color más o menos grisoso. Entonces le di color blanco mezclado con verde y así fue que quedó. Entonces estas paletitas que las pueden comprar en Walmart, en Michaels, en cualquier tienda de manualidades o hasta las que los niños compren sus paletas de helado, recíclenlas porque pueden hacer muchas cosas con estas paletas. Pero son bien económicas en Walmart. Ya entonces, más luego le voy a dejar el nombre que he usado mucho esta pintura. Me encanta, por todos los lados, es antigua. Una pintura que se llama antigua. Yo la adoro, adoro, adoro. En especial para todas estas decoraciones, bueno, a las que le gusten las decoraciones así estilo campo. Y ya entonces cogí las cuatro tablitas, como pueden ver allí, las paletitas, y se las puse alrededor. Tratar de que todas queden como una cru en el medio. O sea, una en un lado, otra en otra, así como cuando estamos poniendo flores, que siempre les enseño que para que las flores queden bien en balance, pues ponerle una flor en un lado, otra en otra, otra arriba, otra abajo, y así sucesivamente. Entonces, yo le puse la gomita porque para mí es mucho más fácil. Pienso que para ustedes va a ser mucho más fácil también a la hora de ponerle la pega para que así ya sepan exactamente, como pueden ver ahí con el silicón, donde está cada paletita y que no se les mire. Lo bueno de estas manualidades son que si no usamos un silicón fuerte, ustedes pueden volver a sacarlo y vuelven y lo ponen otra vez. Aquí la idea es tratar de hacer nosotras mismas las decoraciones y que si no vamos a comprar un set de baño en nuestro baño, hay que ir obligatoriamente a comprar una decoración. ¿Para qué? No, simplemente uno compre el accesorio, entonces las toallas, el set de baño, etcétera, y ya después nosotros nos encargamos de hacer nosotras nuestras propias decoraciones. Un sign chulito que dice relax, que quiere decir relajarnos, para relajarnos, fue de la tina de un dólar a un solo dólar también. Yo lo encontré tan chulito. Van a venir más manualidades, yo necesito ver cómo me va con este video porque tengo muchas manualidades también, lo mismo que con los hacks. No, 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 no. Súper a la moda decoraciones. Yo lo que hice fue que cogí un bowl que tenía por ahí guardadito y le di este brown. Simplemente le di el brown para que se vea así bien rústico y este candelabro, no sé, como para poner velitas y cositas así, eso que ven ahí. Ustedes saben que yo soy media mala con los nombres. Eso exactamente que ven ahí. Lo he reciclado por todos los lados. Lo he requete pintado, como pueden ver, por todos los lados. Y ya ahora, bendito, se cansó de blanco y ahora lo pinté del color antiguo que es el que estoy usando. Díganme si esa decoración se ve chula o no. ¿Quién dice que eso es un bowl? Imagínense, eso es simplemente un bowl para nosotros poner nuestras frutitas, para nosotros poner nuestros vegetales. Entonces, ya después cogí una cintita, que esta cintita creo que fue Walmart o la tienda de un dólar. No sé en cuál de las dos la tengo desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Casi ni la pensé y dije, yo siempre le pongo cordón. Déjenme ponerle ahí un poquito diferente. Esta cinta es como un verde así, como un brillito. Entonces, se la puse. Ahí se me dañó un poquito, pero traté de arreglarlo un poquito y no importa. Porque ustedes, si no, cualquier cosa se la pueden poner por la parte de atrás. Pero díganme ustedes si esa decoración quedó chulísima. Pero ya lo último van a ver qué nice se va a ver. Yo para mí, yo hasta viendo el video, después que lo edite, o sea, no que, obvio, no lo he terminado de editar. Pero en todas las áreas donde ya he editado, sí, el video, me he dado cuenta que hasta yo me inspiré cómo quedaron estas decoraciones. Aquí lo que vamos a hacer es, esta bandeja la estuve comprando también en la tienda de un dólar. Me encantó porque es pequeña, no es muy exagerada. Y estos bloquecitos son del nene. Lo que pasa es que yo los puse aparte, porque ustedes saben, muchas saben que tengo un nieto. Muchas no, tengo un nieto súper bello. Y se las mete enteras a la boca. Entonces yo soy así como media fóbica, con que se me ahogara. Entonces yo las guardé aparte y miren, no, las guardé y las reciclé. Y yo dije, yo las voy a usar para patitas. Entonces como pueden ver ahí, lo que hice fue que, miren, así es como se vive. Por eso es que, como siempre estoy pintando, también preparando los wax, que muchas gracias a todas las que han pasado por mi tienda de website de Simple By MC. Así, todos estos olores que ven así en los videos es que tenga una tienda y pueden pasar por Instagram. Y por Instagram también pueden comprar los productos y les van a llegar rapidito. Estamos haciendo lo posible para que todos puedan tener sus órdenes rápidos. Y que ustedes tengan en su casa los olores sin químico y que también me tengan a mí. Porque yo los hago ricos y yo sé que muchas, muchas están súper enamoradas de mis olores. Así que muchas gracias. Pasen por la tienda, por favor. Entonces aquí, para no perder, ¿no? Ya lo que hice fue que la pinté brown. Le di un brown. Les voy a dejar debajo de la cajita aquí la palabra del brown que le di. Y después le di el color antique. Le di los dos para que cogiera más o menos ese tono de color. Y ya después cogí el negro que no puede fallar para que se vea más, más maltratada y más viejita. Esa bandeja y que parezca más natural. Simplemente se la pasé por las esquinitas. Como pueden ver ahí. Yo quedé enamoradísima. Creo que cuando les haga un video en mi cuarto, yo esa no la voy a regalar. Porque ustedes saben que siempre les he dicho que mis hermanas siempre están pendientes. Marí, dame esa decoración, dame. Entonces yo digo, sí. Si les doy todas las decoraciones, entonces no las puedo reusar. Y a mí me gusta volverlas otra vez. Usarlas yo aquí un tiempo. Y después volverlas a desmontarlas. Y hacer decoraciones con las mismas cosas en diferentes... Con diferentes ideas. Porque se imaginan ustedes, si yo voy a estar haciéndoles un video de manualidades, cosas nuevas. Pues imagínense, ¿dónde van a llegar mis chavitos? ¡Hello! ¡Hola! Ustedes gozan conmigo. Esta canastita chulita también fue de la tienda de un dólar. Un solo dólar. Está ya tan bonito para nosotros poner o darle hogar a una vela. Aquí tengo un envase en cristal y uno en plástico. El plástico es de la tienda de un dólar. El otro en cristal, no sé dónde los compré. De verdad que no sé. Me encanta reciclar para usar. No es que tampoco voy a llenar la casa de cosas para reciclar. Pero más o menos lo necesario. En especial que yo les hago muchas manualidades a ustedes también. Entonces, aquí yo lo único que hice fue que le pegué peguita. Simplemente en el de plástico que está en la parte de abajo. Y el de cristal, que es un poquito más elegante, se lo puse por encima. Y ya después lo único que hice fue que el cordón, que ustedes saben, lo adoro el cordón por todos los lados. Simplemente cogí un pedazo de cordón y se lo puse alrededor. Ahí como pueden ver. Le puse un poquito de silicón. Le di vueltas, dos o tres vueltas simplemente. Y ya más luego lo que hice fue que le hice un lacito. El lacito, pues no... Siempre he dicho que no les he hecho tutoriales de hacer lazo. Porque los lazos yo en realidad no puedo hacerles un tutorial. Porque en realidad yo misma soy y los hago a los medio locos. Pero aún así en realidad no me quedan mal. Como pueden ver ahí. Miren, yo le hice un embollito en mis dedos. El que les sobró se lo puse... Se lo partí, se lo puse alrededor. Después le pasé una pega. Y pienso, pero no se preocupen que antes de Navidad les prometo que tengo que aprender definitivamente cómo hacer los lazos. Pero pienso que esta decoración también fue súper, súper sencilla. Súper elegante. Porque ustedes saben que el color así transparente inspira. Inspira demasiado de motivación. Yo quedé encantadísima. Esta decoración me encantó. Lo único que yo no les puedo decir exactamente de dónde son estos contenedores en pajilla. Porque yo tengo mi hermanita, very preciosa, Marta, que vive en New Jersey. Y el esposo de ella fue que me los dio. Entonces yo en realidad no sé dónde los compró. Yo sé que yo me los traje. Ustedes los pueden usar para poner tierra y poner blanditas. Son como unos tiestitos así como en caoba. Los tenía guardados y guardados y guardados. Y yo dije, algo voy a hacer. Y aquí voy a compartir con ustedes simplemente lo que hice. Cogí, puse uno por la parte de abajo. Como pueden ver ahí. Le puse silicón en la parte de arriba. Y ya después pegué la otra parte. Y esa estrella la tengo que hasta estar sin dientes. Está bien viejita. Círculo en color caoba. ¿Qué les presenté? Ese creo que fue en Target. Creo que por un dólar que pagué por él. Todas ustedes las fieles a mí que estos tiestitos yo los tengo aquí en todos los lados. Les hice un video una vez de ellos. Pero los tengo guardados porque los uso para tantas cosas. Entonces yo lo decidí. Me encantó ese verde también. Decidí hacer una manualidad con ustedes. Para que ustedes también tengan idea y lo puedan hacer. Estos palitos en la tienda de a un dólar. A un solo dólar. Aquí lo que voy a hacer es que yo le voy a coger. Tienen que usar mejor. Con una tijera no va a funcionar. Porque hay unos palitos para hacer manualidades que son fáciles de cortar. Pero estos son un poquito más difíciles. Entonces es mejor que cojan así como un cortador de esos que yo tengo ahí. Para que puedan cortarlo mejor. Entonces como pueden ver es bien fácil. Lo que vamos a hacer son unas patitas. Como vieron allí yo medí esa área. Y de un solo palito que vayan a hacer la patita. Ya obviamente entonces van a hacer las medidas con las cuatro. Como pueden ver ahí. Las van a partir. Traten de estar seguras que las faltan bien derechita. Más o menos. Para que así el canastito que vamos a hacer. O el, como les digo, el tiesto que vamos a hacer. Pues no le vaya a quedar el manquito. Es bien necesario e importante que le queden todos derechitos. Así es que yo pienso que esta manualidad fue una de mis preferidas en realidad. Una por el color. Otra porque las patitas se las dejé así natural. No se las pinté ni nada. Ustedes pueden pintárselas de blanco. Pueden pintárselas de color caoba. El color que ustedes deseen. Ustedes saben que yo siempre les digo. Que aquí nada más les venido ideas. No me canso de decirles. Este fue el que les dije. Estos círculos así en caobita. Que yo los compro en Target. Que los tienen en solo un dólar. Miren que bonita se ve esa decoración. Por último quería mostrarles esta belleza que compré en la tienda de un dólar para poner nuestras prendas. Yo quedé adoradamente feliz. Casi segura que todas ustedes se me van a inspirar con todas estas decoraciones súper simples, sencillas, elegantes, sin tener que gastar tanto. Pero en realidad quería pues despedirme de ustedes y dejarles saber que saben que las quiero muchísimo. Que les envío muchos besotes, muchas bendiciones. Que muchas gracias por todas las que confían en los productos que me compran de Simple Buy MC. Espero que todas ustedes, mi mejor deseo es que todas ustedes tengan mis olores naturales en su hogar. Es como si me recibieran a mí en sus hogares. Así que yo las quiero muchísimo. Espero se me inspiren con todas estas decoraciones. Un besote les envío a todas ustedes. Las quiero mucho y nos vemos prontito con más videos. Chao. Bye. Chao. 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 Amén. 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 Amén.